Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ellas sí le dan risa a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas de revés Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí más complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo, ey Pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás, ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Titi me pregunto si tengo muchas novias Y la otra vez Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toditas son mía Una dominicana que es uva bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas con una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Para qué tú quieras tanta novias? Me las voy a llevar a todas Con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrí Y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Shorty, yo soy así Yeah No quiero ser así No Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free No estás pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free No estás pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal Estoy a poder asar Tenemos justas pendientes Por repasar Que era un polvito Difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito Por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio Por hierba Ponle la juca Pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde está Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace 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 tiempo Gracias por ver el video.